Sí, esto fue ayer a la mañana, una señora mayor de edad se presenta en la Unidad de Judicial Móvil de aquí de Villa General Vélez Grano, en donde denunciaba de que el día viernes pasado había realizado una operación en el cajero, en la sucursal bancaria, realizando una extracción de dinero, y luego de haber realizado esa operación, empezaron a llegarle mensajes a su correo que daban cuenta de diferentes operaciones que se habían realizado tanto en su tarjeta de débito como en su cuenta, ¿verdad? Y en donde le faltaba una suma de dinero cercana a los 200.000 pesos aproximadamente, ¿no es? ¿Y cómo es que se realizan este tipo de cuestiones? ¿O cuál sería? Porque es diferente quizás de otras situaciones o no se dejó olvidada su tarjeta ni nada, ni tampoco hizo una compra puntual. ¿Cómo habría sido? Sí, en este caso en particular no tenemos nosotros ni el robo de una tarjeta ni el extravio de la misma. Es simplemente la utilización de la tarjeta de débito en la sucursal bancaria, en el cajero automático para sacar dinero, y a posteriori la sustracción de dinero desde la cuenta de la señora. La gente que se dedica a esto, ¿no? Ya tiene diferentes ardides, diferentes estrategias para realizar todo este tipo de maniobras. En este caso en particular, la señora nunca extravió ni nunca perdió su tarjeta, simplemente los movimientos se realizaron desde su cuenta. Y desde ahí ella nota el faltante, siendo noticia, por los correos que le llegaban, de las transacciones que se habían hecho en su cuenta y de la derivación de dinero hacia otros lados, ¿verdad? Entonces ahí ella es cuando, realizando un chequeo, se da con que le faltaban unos 200.000 pesos aproximadamente de su cuenta. Claro, como para advertir en realidad y alertar a la gente, pero aquí no se sabe muy bien cómo ha sido específicamente. No porque la señora en ningún momento manifiesta haber dado alguna contraseña o algún dato personal a alguna persona que la haya llamado o que se haya contactado con ella. Por lo tanto, es difícil, en este caso puntual, de poder saber cuál fue la estrategia que se utilizó para poder acceder a la cuenta y, a posteriori, al dinero de la señora. Exacto. De todas maneras... Sí. No, te decía Noria que, de todas maneras, vale la pena recordar lo que siempre cronicamos, que es tener el sumo cuidado con respecto a cuando se reciben llamadas telefónicas o correos o mensajes de WhatsApp o por redes sociales donde nos estén solicitando algún tipo de información privada o personal de no brindarla, dado a que esto puede provocar que después tengan acceso a nuestras cuentas y a poder realizar una sotracción de dinero sin que nosotros nos enteremos. Exacto. Siempre estar atento ante todas estas situaciones que son posibles y factibles de poder concretarse, ¿no? Y hablando también de estafas, pero de otra índole, también está relacionado con las redes sociales, con verificaciones y, además, también con la compra significativa de un rodado. ¿Nos puede explicar un poquito cómo ha sido toda esta cuestión de este vehículo con pedido de secuestro por estafa? Dice allí el título. Sí, este es otro tipo de estafa. Esta situación en particular se da en una denuncia formulada en Ciudad Parque. Una persona hace dos semanas atrás aproximadamente realiza un negocio en Córdoba Capital y compra una camioneta, una Ford Ranger. Pasadas las dos semanas, esta persona con intenciones de vender la camioneta la publica en las redes sociales y cuando la camioneta es publicada aparece otra persona que manifiesta ser el dueño de esa camioneta argumentando de que en la provincia de Salta él habría realizado un negocio en donde esta camioneta habría sido parte de pago de ese negocio y en posterior habría sido sustraída. Por lo tanto, la camioneta presenta un pedido de secuestro vigente que es constatado por persona de policía en independencia cuando se formula la denuncia. Por lo tanto, bueno, por supuesto que se pone en conocimiento y en intervención a la Fiscalía de Instrucción en donde se procede a secuestrar a la camioneta para después poder interiorizarnos bien de cómo viene la situación con este vehículo. ¿Quién de alguna persona también aprendida o detenida, digamos, en toda esta cuestión? No, no. Por el momento no hay ninguna persona aprendida ni puesta a disposición de la justicia por este caso en particular, pero sí se están realizando todas las consultas pertinentes, tanto del lado nuestro como del lado de Salta, de la provincia de Salta, para saber bien cómo viene el tema con la denuncia que se formuló en aquella provincia. Porque con la camioneta, cuando se chequea en el sistema, arroja un pedido de secuestro, entonces automáticamente eso se pone a disposición de la Fiscalía Intervinente. Cabe señalar, comisario, entonces, ¿cuáles serían algunas de las advertencias o cómo revirificar algunas cuestiones o tanto la documentación como para no caer en esta situación de estafa? En este caso en particular, no es un negocio que se realiza en Córdoba Capital. Muchas veces hemos cronizado situaciones parecidas en donde una persona quiere acceder, quiere comprar un vehículo, ya sea automóvil, camioneta o moto, y se salen juntas a tomar un café y compradores y vendedores en una estación de servicio, que saben hacer transacciones directamente telefónicas. Este tipo de negocios no son recomendables que se realicen de esta forma. A un vehículo para comprarlo y para nosotros no tener alguna situación o algún dolor de cabeza futuro, tenemos que verificarlo, tenemos que consultar con el registro. En la misma serie policial en donde el vehículo se verifica, el mismo policía que lo está verificando, usted está dando cuenta a vos de que el vehículo no tiene ninguna irregularidad, tanto en su número de chasis como de motor. Entonces, una vez que se realiza bien todo ese protocolo, todo ese trámite, y nosotros estamos tranquilos de que el vehículo no arroja ningún pedido de secuestro y de que no presenta ninguna anomalía, tanto en sus números de chasis o de motor, recién ahí podemos hacer nosotros el negocio de compra y de venta, sabiendo de que al futuro no vamos a tener ninguna situación que después nos pueda traer un dolor de cabeza. Así que de esta manera, ¿cómo continúan la gestión, la investigación y las personas que están involucradas en todo este operativo? A medida que vayamos teniendo mayores datos de cómo se presentó la situación y de que se vayan aportando a la justicia, es la misma justicia, el mismo Ministerio Público Fiscal, quien va a ir impartiendo directivas para saber después cómo sigue toda esta cuestión. Mientras tanto, el vehículo permanece secuestrado en la dependencia de policía.